Y de regreso amigos con Evisu Ideas Creativas en este viernes sumamente especial Donde estamos hablando de ecoturismo Ya estamos en compañía de mi invitado que es José González Es guía, director de Ecocamping Monagas, ingeniero civil, guía turístico, estado montañista, fotógrafo Y además amante de la naturaleza Y le estoy robando una frase que quiero empezar con esto Que dice siempre apostaré mi vida por el turismo en Venezuela Bienvenido José a tu espacio de Evisu Ideas Creativas Encantada de que estés aquí conmigo Bueno con todos nosotros Ahora cuéntame José Quiero que le digas a los televidentes Cómo inició esto de Ecocamping Monagas Esta iniciativa de promover sobre todo en el estado Monagas Lo que es el turismo, el ecoturismo Cuéntanos Bien, Ecocamping Monagas nació hace cuatro años Pero yo tengo una experiencia desde pequeño Desde los ocho años Desde cuando mis padres pertenecieron a Fundar un campamento turístico en el delta de Lorinoco Ok, en el año 92 cuando la explotación de la faz de Lorinoco Y de allí nació un campamento turístico Ok, se arriesgaron junto a otras personas Y nace el campamento y bueno de allí fui aprendiendo y agrandando toda la experiencia Toda la experiencia de pequeño Sí Luego ingreso a los escados de Venezuela Simultáneamente y ahí en los escados de Venezuela Aprendí a realizar toda la parte de campismo Ok, montañismo, excursiones En los escados de Venezuela enseñan muchos valores Les recomiendo a los padres que ingresen a los niños, a los chamos desde muy pequeños allí Para que tengan bastante experiencia De allí bueno, eco camping Quise salirme un poco de la rama de mis padres Con el turismo de por allá, por esos lados Y salí eco camping Monagas por un poco más extremo Más extremo Sí, más extremo Un turismo más arriesgado Más arriesgado Sí, más arriesgado Aquí en el estado Monagas es rico En la parte de naturaleza, hay mucho que ver Y tenemos un parque nacional que es el Huacharo Pero tú como campista, como montañista, como guía turístico, como escado ¿Qué otros atractivos turísticos tiene nuestro estado que ofrecer a ese visitante? Monagas tiene, tenemos la reserva natural Una de las reservas naturales más grandes del mundo La tercera, al ladito, a una hora Que es el Delta del Orinoco La cueva del Huacharo Nada más por ahí La cueva del Huacharo está reconocida a nivel internacional Y es una de las cavernas más interesantes que existen en el mundo Tenemos cascada La cascada más alta de Monagas que es Chorrerón Tenemos Cerro Negro Una de las montañas más altas de Oriente Se puede ver margaritas desde allá Es muy bonito Tenemos las puertas de Miraflores Las puertas de Miraflores son importantes porque la roca es un tipo de escalada Es un tipo de escalada muy interesante Que sirve para esos escaladores que quieren venir a practicar aquí Tenemos ríos Mira, que el estado de Monagas es rico De verdad que sí Y nosotros no lo conocemos Por eso la invitación es que usted tiene que seguir la cuenta Tu cuenta Eco Camping Monagas por Instagram Y Eco Camping Tour por Facebook Para que usted solamente vea las fotos Que usted puede apreciar en la cuenta de Eco Camping Porque mira, es fenomenal Eso te transporta, te lleva Y tú dices, Dios, yo quiero estar allá en Venezuela Es sumamente bellísima Ahora, quiero que nos cuentes Estamos ya en temporada vacacional Que es la parte más fuerte para ustedes Sí ¿Qué está ofreciendo tu campamento en estos momentos? Ok, Eco Camping Monagas ahorita está ofreciendo Variedades de ambientes también, ok Tenemos para esto de mes de agosto y septiembre Tenemos playa Mañana nos vamos para la playa O sea, mañana nos vamos a playita A las 4 de la madrugada Estamos saliendo para Muchima Luego viene ¿Ya no hay cupo? No, ya no hay cupo Salen dos autobuses Este... Sí, gracias a Dios La semana que viene vamos al Roraima Vamos al Roraima con dos empresas más Somos aliados Ok, para promover el turismo desde aquí del Estado Monagas Lo que es Buenavibre y Sendero Chaima Y sale Eco Camping también Salimos los tres a la expedición del Roraima Con 16 personas Duramos... Tú eres la representación del Estado Monagas Sí, con los otros Somos tres del Estado Monagas Del Estado Monagas Que estamos impulsando el turismo Y perfecto Claro, hay variedades de empresas Pero ya... Yo voy por la parte de Eco Camping Ahora, eso ya no hay cupo tampoco No, ya no hay cupo Ya no hay cupo La expedición va a durar 11 días y 10 noches O sea, todos los cupos ya están listos Perdón, en el mes de agosto Sí, sí, del mes de agosto Bueno, tenemos... Vamos a tener el Delta del Orinoco también Tenemos una expedición del Roraima nuevamente Pero para septiembre Tenemos también la Cascada de Chorrerón Tenemos Caripe Tenemos también a finales de septiembre Vamos a tener el primer ascenso de Eco Camping Al Pico Bolívar La montaña más alta de Venezuela ¡Qué éxito! Que está ubicada en la Serranía... Ahora en cuenta En Mérida, perdón Me estás diciendo detrás de cámara Que es un emprendimiento familiar Trabajan contigo varias personas Tus padres Sí Tu hermano Es un equipo aproximadamente de unas 6 personas Sí, de 6 personas Con los muchachos que me ayudan O sea, estamos... Que promovemos el turismo Pues ya sea de la... Ahora, este... Tengo una duda Si yo quiero realizar la expedición con ustedes Tengo algún alimentante Tengo algún requisito especial ¿Cuántas personas aproximadamente son por cada expedición? ¿Legerales recomendadas? ¿Legerales recomendadas? Sí O lo que es senderismo O combinado el trekking con montañismo ¿Con montañismo? Sí Este... Ya de... Montaña baja o media ¿Ok? Lo que es Cerro Negro Cerro Negro tiene una altitud de 2.280 metros sobre el nivel del mar Y se puede ver el golfo Se puede ver Araya Se puede ver Margarita La isla de coches Como cada kilo cuenta en la mochila Cada kilo cuenta en la mochila Exacto Lo que vamos a tener Vamos a suponer que yo me quiero ir con ustedes para Cerro Negro Ok Que es aquí en nuestro estado Ok ¿Qué tú recomiendas que tengo que llevar en mi mochila? O que me ofrece en este caso Eco Camping Para yo no llevar tanto peso Bien ¿Y qué es el key? Vamos a decirlo de... El paquete El paquete Exacto Bien Eco Camping ofrece todo el paquete completo La idea de Eco Camping es que el turista no se quede Oye, no tengo... No tengo... ¿La carpa? La carpa No puedo ir a la excursión No Eco Camping ofrece la carpa Ofrece el sleeping Ofrece el transporte La comida Las cocinas El cocinero El porteador El que carga el equipo La idea de que tú cuando llegues al campamento Tú lo que haces es tu bolso Tomar tu bolso Y meterlo en la carpa Y disfrutar ya del país Y por supuesto tú me vas a indicar ¿Qué tipo de ropa te vas a llevar? Exacto ¿Qué ropa te vas a llevar? ¿Qué tipo de ropa tienes que llevar? El calzado El tipo del calzado La ropa que si es convertible O es drill Ok De tipo deportiva Todo depende a qué ruta vas Y estas excursiones Vamos a llamarlo así De Cerro Negro ¿Cuánto duran? ¿Dos días? ¿Tres días? Mira, hay excursiones de dos días Una noche Tres días Day tour Full day O también como las expediciones Que vamos a comenzar ahora largas Que son la del Roraima Gran Sabana En un futuro Y este La de que viene ahorita Del Pico Bolívar Que es así Está interesante De verdad A esos aventureros Que ya han pasado varias pruebas Bueno Tenemos que hacer un corte comercial Señores Pero al regreso Quiero que me cuentes Cómo va esa expedición Del Roraima Y la del Pico Bolívar Ok Y lo que vamos a ofrecer Entonces en el mes de septiembre Para que todas las personas Que están viendo Monagas Visión Estén pendientes Y se anoten En esa expedición Exacto Ya volvemos señores Con muchísimo más De Evisu Ideas Creativas Por supuesto Por su canal Monagas Visión Ya volvemos Ya de regreso amigos Con Evisu Ideas Creativas En este programa Sumamente especial Hablando de ecoturismo Con nuestro amigo José González En pocos minutos Van a ver unas imágenes Impresionantes De todas las expediciones Que han tenido Algunas imágenes Porque yo los invito A que ustedes sigan Su cuenta Que es Arroba Ecocamping Monagas Ecocamping Tour En Facebook Para que ustedes Puedan disfrutar De esas fotografías Que no son de internet Son de aquí De nuestro estado Solamente Las realizan tus padres Las realizas tú Bueno Prácticamente El 80% Las fotos son mis Son tuyas Son sumamente especiales Las otras son Algunos turistas Y me las paso Bueno Tú también eres fotógrafo Y por eso Te dedicas a esa parte Exactamente Ahora Estábamos hablando En el corte anterior De las expediciones Que están pendientes Que serían Roraima Y Pico Bolívar Sí, Roraima La semana que viene Ya está full Es una expedición Que sale entre Pero ya también También nos comentaste Porque todas las personas Que están viendo el programa Dicen Pero yo quiero ir Entonces Pero en septiembre Sí, tenemos una fecha En septiembre A partir del 14 de septiembre Tenemos la otra fecha Y ya los cupos Están abiertos Ya para reservar Eso también quería preguntarte ¿Ya las personas Pueden comunicarse Comunicarse contigo? Sí, sí Porque yo realizo Un cronograma Un mes antes Y ya tengo el mes de agosto Ya tengo el mes de septiembre Y voy publicando Las excusiones que vienen Y así la persona Le da chance De cancelar De inscribirse Puedo dar un anticipo Y hago mi reserva Y voy a ir cancelando Exacto Y me mantienes mi precio Sí, sí, claro Es lo más importante En este momento Que te puedo decir Porque estamos En un momento difícil En Venezuela Para todos Pero este tipo De experiencia Hay que vivirla Yo se lo recomiendo ampliamente Hay que vivir esta experiencia Yo tuve una oportunidad Muchísimos años De viajar a la Gran Sabana Y eso es de verdad Una presencialidad Eso es bellísimo Eso es otra energía Y nosotros como venezolanas No se lo necesitamos En estos momentos Esa paz mental Esa paz que Llenarte de esa energía positiva Yo me imagino que Todo el equipo De Eco Camping Tiene esa energía Siempre activa Siempre Esa vibra muy alta Siempre la tenemos Ahora cuéntanos Cómo inició La expedición Para el Pico Bolívar No, la expedición Ya venía desde hace Ya se venía trabajando Desde hace tiempo Logramos los contactos Ayer Necesarios Y bueno Sacamos los presupuestos Los costos Y ya tenemos la fecha Gracias a Dios Es una excursión De Venezuela ¿Cuántos cupos tienes aquí Para el Estado de Monagas Para el Pico Bolívar? ¿Cuántas personas Aproximadamente? Apenas abrí la excursión La excursión La abrí anoche ¿Ok? Y ya tenemos ya dos personas Gracias a Dios Nada más El cupo es para 10 personas Porque es exclusivo Ya que es una ruta Muy complicada Es una ruta muy técnica Técnica Me refiero a que Va a haber cuerda Va a haber Rapel Va a haber escaladas Con pioles Grampones Y este Bueno De todo De todo De todo Va a ser una vivencia Una experiencia única Ahora Te voy a hacer una pregunta Algo personal Yo creo Saber la respuesta Pero José González Como guía turístico Director de Ecocamping ¿Qué prefieres? Montaña Playa Llano Yo prefiero Venezuela Me encanta tu respuesta José Yo engloba todo Engloba todo Venezuela Perfectamente Yo quiero que le des un mensaje A esas personas Que están allí Que necesitan vivir Que necesitan conocer a Venezuela Somos venezolanos Y no conocemos totalmente Nuestro país Que se anime Que se anime A conocer a Venezuela Este De verdad Que somos un país Muy interesante Tenemos mucha cultura Mucha magia En diferentes Rutas Y Quieren a su país Amben a su país Porque de verdad Venezuela lo merece Este Y bueno Tienen que Acostar por el país Acostar por el país El turismo Para mi El turismo Es la 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 Solución Porque el turismo Engloba todo El turismo Te engloba Todos los servicios Gastronomía Ok Te engloba La parte artesanal Te engloba Prácticamente Todo Todos los servicios Que puede generar Usted Yo digo que el turismo Lo tienen que aplicar Desde pequeño Desde lo más chato Yo siempre le digo eso A mis turistas El turismo Tienen que Ponerlo en la parte educativa Para que el niño Aprenda A valorar El país Ok Para que el niño Desde pequeño No bote la basura En la calle Y eso ya es una iniciativa Ya es Cuidar Ahí estamos viendo en pantalla Para que disfruten Nuestros amigos de Ideas creativas Muchas imágenes De varias expediciones Que ha tenido Nuestro amigo José González Ahí estamos viendo Rapel Cerro Negro Cerro Negro La playa Que nos vamos mañana Para la playita Esos son los campamentos Que nosotros montamos Son los paisajes bellísimos Esos son las pequeñas imágenes Que usted puede disfrutar En compañía José González Pero vivirlo Esa experiencia Con ellos Con todo el equipo Perfecto Estamos viendo Lo que es Caribe Tenemos también Nuestros aliados De campamento guayare Un campamento de entrenamiento De escalado Ok Esto también lo pueden aprender Las personas Sí Y los niños De verdad que Ese es el reto De los niños Les gusta bastante A eso iba ¿Con campamento Realizamos expediciones Con niños? Con niños Sí Con niños A partir de 5 años Realizamos Depende de la ruta Claro Exactamente Depende de la ruta Pero la escalada Si la brindamos a los niños Porque la escalada De verdad que es interesante Ellos domina Y empiezan a A pelear con esa roca Pero ahorita no tenemos Abierta ninguna expedición Con niños Sí Sí Tenemos para el 28 Ya tenemos ya Lo que es el Ecoadventor Que son 4 días Un prototipo de Ecocamp Entre un poco fuerte Y un poco sano Pero se puede Colocar Perfectamente También con cupos limitados Exacto Con cupos limitados Bueno señores Ha sido un placer Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Yo los invito A que ustedes Solamente tengan que seguir A nuestro amigo José González Que es tus redes sociales Por Instagram Se pueden comunicar A arroba Ecocamping Monagas Por Facebook Ecocamping Tu número telefónico Mi gmail es El gmail de la empresa Es arroba Ecocamping Arroba Gmail Y mi teléfono WhatsApp 0412 498 1636 Bueno yo les estaré enviando Todos los PDF Las rutas Establecidas Que tenemos Y requisitos Recomendaciones Como montaje de equipo Todo eso Lo que tenemos que tener es Mucha disposición Y querer nuestro país Voluntad Y querer hacer Arriesgarte Arriesgarte A algo nuevo A vivir la experiencia No se van a arrepentir No se van a arrepentir Yo los invito señores A que ustedes Disfruten De Ecocamping Monagas Solamente tienen que seguir Esa cuenta Por Instagram Y se van a ver Se van a enamorar De todas las fotografías Que están allí Y les ha sido un placer Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En el día de hoy Y la reposición Señores De este programa A la una y media De la tarde Ya mañana De fin de semana Pórtense muy bien Y yo me voy mañana Si señor Yo ya dejé mi cucu Me voy mañana Para Mochima Con mi hijo José Y por supuesto Con todo el equipo De Ebi Su idea creativa Ha sido un placer Nos vemos el próximo viernes Con unos invitados Sumamente especiales Se portan bien Y mañana nos vamos Si señores Y los vemos entonces Muchísimas gracias Lo queremos Chao Chao Chau 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 Chau